¿Cuánto sabes de cine? ¿Cuántas películas tiene El Señor de los Anillos? Tiene tres películas y El Hobbit Perfecto ¿Cuántos Oscars ha ganado Pedro Almodóvar? Uno Pues no, ha ganado dos Casi ¿Superman pertenece a Marvel o DC Comics? DC Comics Es correcto ¿Qué clase de mono era Chita, el acompañante de Tarzán en sus películas? Era un chimpacé ¿Por qué te ríes? Porque, bueno, algunos compañeros, en el principio cuando llegué a Madrid me llamaban Chita ¡Vamos a Chira! ¿A qué deporte se dedicó Jason Statham antes de hacer películas como Megalodón? Salto de trampolín Perfecto ¿Qué actor fue ganador del Oscar a la mejor interpretación del año 2018? Creo que es el actor de... Que era de tres carteles sin nombre, creo que era... No recuerdo, no recuerdo Gary Olman Gary Olman Es verdad ¿Cuánto dura la película más larga de la historia? Este sí que lo escuché Creo que eran... Una barbaridad, creo que eran... No, más de 12 horas Exactamente 856 horas, que son 36 días Muy bien Muy interesante Muy interesante, sí ¿En qué estado fue gobernador Arnold Schwarzenegger? California Perfecto ¿Quién eran los dos protagonistas de Mejor Imposible? Jack Nicholson Ay, la otra actriz, no me acuerdo No me acuerdo Jack Nicholson y Helen Hunt Y por último ¿Quién dirigió la película Pulp Fiction? Ay, 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 ay ¿Pero cómo no me voy a acordar? Ay Abierto hasta el amanecer Que siempre... Ahora mismo lo tengo en la punta de la lengua Pero no me acuerdo Su nombre empieza por Q Quentin Tarantino Correcto Carlos, hemos llegado al final del concurso Has acertado 6 de 10 Así que queda claro que dominas mucho el cine Bueno, tengo que mejorar Tengo que documentarme mucho más Para intentar llegar al sobresaliente